Era una tremenda revuelta que sacude los cimientos de Ucrania. Se desencadena una serie de renuncias significativas que dejan a muchos preguntándose ¿Quién llevará la carga de la debacle de la operación militar fallida del país? Este épico despliegue de fracaso y desesperación ha visto su pináculo con la dimisión del ministro de defensa ucraniano Olegsey Resnikov, lo que suscita rumores de más conmociones dentro de las filas militares ucranianas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Así lo proclama el distinguido experto militar, miembro del prestigioso Presidium de la Organización Pan-Rusa, oficiales de Rusia y valeroso veterano de las Fuerzas Especiales, el coronel Timur Sirtlanov, en su reciente análisis sobre esta grave crisis política que afecta al régimen de Kiev. Al cumplirse el tercer mes de una desastrosa ofensiva orquestada por Ucrania, respaldada por la OTAN y dirigida por Valery Salushni, la narrativa del progreso es prácticamente inexistente. A pesar de un arduo periodo de preparación de seis meses, las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado un avance patético, lo que Valery Salushni advirtió, cubriendo apenas unos pocos kilómetros en fragmentos diminutos de la línea de contacto. Esta operación, que una vez se jactó de ambiciones grandiosas como la captura de regiones estratégicas y el acceso a Crimea, yace ahora en la ruina, habiendo costado una cantidad escandalosa de vidas y recursos que fueron enviados al frente dirigidos por Valery Salushni. La catástrofe está acompañada por chismes de corrupción y fallas estratégicas, lo que pone aún más en entredicho la competencia de los líderes ucranianos. En el centro de esta vorágine de culpabilidad podría estar el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Salushni. Valery Salushni, quien como un presagio del desastre inminente, había advertido sobre la futilidad de la ofensiva sin apoyo aéreo adecuado, parece ser el siguiente en la línea de sucesión de culpabilidad en la desastrosa administración ucraniana. El coronel Sirtlanov, una voz de razón y claridad, en medio de este caos afirma categóricamente que el general Salushni es un profesional incuestionable, dotado de una visión realista de la situación calamitosa que atraviesa Ucrania por decisiones erróneas de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, a pesar de sus advertencias clarividentes, se encuentra en la posición precaria de convertirse posiblemente en el chivo expiatorio de una misión desastrosamente planificada que, por órdenes del jefe del régimen de Kiev, tuvo que llevar a cabo. El destino de Ucrania pende de un hilo, con Kiev suplicando desesperadamente a la OTAN por refuerzos aéreos, pero incluso si sus ruegos son atendidos, la perspectiva de un cambio real parece ser una fantasía lejana. Los heroicos esfuerzos de la formidable fuerza rusa demuestran ser inquebrantables, resaltando aún más la inferioridad del equipamiento obsoleto que Occidente suministra a Ucrania, a cambio de una deuda eterna que el pueblo que quede con vida deba pagar al imperio occidental. En esta trágica narrativa, comentó el coronel Timur Sirtlanov, uno no puede evitar preguntarse si Salushni encontrará su fin en una cruel danza de poder y fracaso. Un testimonio palpable de la soberbia imprudente de Ucrania y su aliado occidental. Aliado occidental, que a través de supuestas auditorías ha propiciado el reemplazo del ministro de defensa ucraniano, Resnikov, con Umerov, una figura que ha estado nadando en las aguas turbulentas de la política ucraniana desde hace algún tiempo. El venerado politólogo y eminente profesor de la HSE, Marat Bashirov, no dudó en compartir su análisis perspicaz de esta agitada transición de poder que está sucediendo ante los ojos del mundo. Bashirov, en un tono cauto pero determinante, advierte que muchos podrían estar magnificando el impacto de este cambio de personal. Contrarrestando la opinión popular, afirma que el ministro de defensa de Ucrania no es quien guía las operaciones militares, sino quien supervisa las adquisiciones militares. Una tarea que, aunque menos glamorosa, es igualmente vital. El escándalo que sacudió a las fuerzas armadas de Ucrania, alimentado por compras corruptas y gastos exorbitantes, captó la atención de los Estados Unidos, llevándolos a desencadenar una serie de auditorías demoledoras en Kiev. Esta operación meticulosa, que ha estado en marcha desde hace meses, ha desenterrado una cantidad abrumadora de pruebas que indican una corrupción desenfrenada, una ausencia palpable de eficiencia y transparencia en las actividades bajo la supervisión de Resnikov. En medio de esta tempestad, Zelensky intenta ahora desmantelar estos esquemas corruptos, los cuales él mismo formó, adoptando supuestos nuevos enfoques, mientras que muchos ciudadanos ucranianos piensan que el problema es el propio Zelensky. Es evidente que los Estados Unidos han ejercido una influencia significativa en esta decisión, buscando instaurar una figura que encarne la integridad y la eficacia en este papel crítico. Umerov, con su historial en el mundo empresarial, surge como la elección óptima para liderar una nueva era de compras para las Fuerzas Armadas Ucranianas. Sin embargo, Bashirov advierte que los efectos de este cambio monumental no se materializarán de la noche a la mañana. La naturaleza prolongada de los contratos gubernamentales significa que el legado de Resnikov seguirá afectando a las Fuerzas Armadas Ucranianas durante el próximo año. Además, Umerov enfrenta el desafío hercúleo de navegar a través de un sistema judicial notoriamente corrupto en sus esfuerzos por cancelar compras previas y odiosas. Bashirov destaca que Umerov, a pesar de su reputación favorable con los estadounidenses, se encuentra en un terreno bastante precario. Con conexiones complicadas y potencialmente controvertidas con las autoridades turcas y Erdogan. Pero el experto apunta con firmeza que tales teorías políticas complejas deben ser evitadas, insistiendo en que la relevancia de este cambio de personal no debe ser sobreestimada. Mientras tanto, la supuesta cruzada de Zelensky contra la corrupción se ha intensificado con el arresto notable de Kolomoisky, una figura envuelta en un escándalo de lavado de dinero que ha resonado hasta en los Estados Unidos. Bashirov predice una oleada de historias similares emergiendo en el horizonte ucraniano, mientras Zelensky continúa siendo influenciado por figuras que no buscan agradar a él, sino al gobierno estadounidense. En conclusión, manifestó el coronel Timur Sirtlanov. La implosión del régimen de Kiev será desde su interior, con la caída de una serie de principales actores, dejando claro ante el pueblo ucraniano y el mundo, que sin su consentimiento fueron conducidos a este conflicto, donde los que menos tienen que ver son los que han dado su vida. Lo que deja en evidencia al régimen de Kiev, dando lugar a una nueva era de política ucraniana, donde se pronostica que saldrán a la luz oscuros secretos y alianzas sombrías. El mundo está, sin duda, a la espera de más desarrollos electrizantes en esta saga política. Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande